¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es eso? Qué bueno amigo, nos seguimos por acá porque estamos hablando, que estamos hablando en el campo de Paria, en el campo de Tresenex y bueno, vamos por acá que nos está llamando mucho la atención y lo espero que a muchos también y todos nos preguntamos por acá el nombre del amigo Amigo, tu nombre, veo que te da bien tu con él, ¿eh? Por supuesto, mi nombre es Inti Kondo mi nombre es Inti Kondo, mucho gusto un saludo al nombre de ustedes ¿De qué parte del país? Yo soy exactamente de la provincia de Chimborazo soy indígena turguá y pertenece con la comunidad Cachabraje Oye, por acá, tenemos que ver ¿Qué es lo que se llama Kichua? Y me comenten un poco más en este proyecto que yo sé que muchos te lo van a estar preguntando Por supuesto, con todo gusto Mira, el Kichua Game básicamente es un producto que resultó de una investigación Te explico primero por qué se llama Kichua Game Kichua Game sincretiza dos mundos El Kichua del mundo indígena al cual yo pertenezco el grumo de la actividad del mundo occidental que tanto me encanta que son los videojuegos Entonces, básicamente, estas dos palabras sincretizan todo lo que a mí me gusta y todo lo que soy todo lo que represento en este país Y bueno, Kichua Gamer, ¿en qué se basa? ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que presenta? Le mando a los Kichua Gamer Kichua Gamer Ya, como te comento esto básicamente nace de una idea de cosmovisión indígena básicamente de la cultura manteña La cultura manteña es conocida por haber hecho sus sillas en piedra de tipo U y basada en las investigaciones distintas de algún tiempo atrás porque esto me llevó un año de investigación e inversión y desarrollo determiné que la sociedad ecuatoriana requería una silla especializada para desarrollo y para videojuegos Entonces, la silla básicamente está centrada en una ideología de carácter indígena pero hecha con materiales contemporáneos y coyunturales Si me acompañas un poco para acá te explico básicamente de lo que se trata Esto está desarrollado con una idea basada en la cosmovisión indígena de la cultura manteña Si te fijas un poco más esto es una lagartija en posición de lector es una forma antropomórfica bueno, ahí hice mis mejores intentos para apuntarles que no se muestra tampoco y básicamente lo que se les prende de la silla es una cola inmensa que termina con tres monitores para poder visualizar todos los contenidos de la silla Entonces, todo esto concluye un número o un sin número de materiales, de dispositivos de entrada de salida para poder ofrecer al usuario y dar una experiencia única una vez que utilice esta silla de colos Entonces, todos los componentes están diseñados y colocados íntegramente para mejorar la experiencia del usuario definido Tenemos tres pantallas que nos van a permitir visualizar todos los contenidos de la silla en este momento aquí tenemos aquí básicamente dos los tres van a funcionar para mostrarles los contenidos de la pantalla tenemos audio 5.0 que hace sonido envolvente para poder hacer la experiencia del usuario mucho más definida palancas de colos para poder practicar básicamente a un gamer un volante sí, un volante para mejorar la experiencia del usuario para poder jugar luego de calentro tiene una silla una silla que incorpora sistemas de migración porque tiene presiones de pedal del dispositivo de entrada para luego de calentro tiene un sistema de intercambio que hace mucho más movimiento a las camisas del usuario bueno, en realidad tiene también sistemas de dimensión como tú puedes ver en el sistema de comunicación de la operación en esta parte de abajo tenemos un sistema de movilización un sistema de direccionamiento para poder hacer a la pieza tecnológica digamos móvil y no estática en este punto tenemos un conjunto de bandas un conjunto de poleas conectadas a un eje ruedas para poder movilizar el objeto y un caballo y un motor eléctrico quiero decir de un caballo de fuerza para poder movilizar el aparato como tal conexiones internas que nos van a servir para diferentes cosas y bueno pues definitivamente tiene una silla de desarrollo intero es una tecnología basada en necesidades cotidianas y pues esto es el producto tal como está conseguido bueno con todo un medio que es un año de desarrollo intero por supuesto esta estructura se desarrolló gracias a un compañero que estudia diseño industrial de sillas y lo que nosotros estamos básicamente trabajando juntos fue la parte de la estructura que va a soportar todo lo que es la base prácticamente soporta los monitores soporta la computadora los volantes la silla un conjunto de denominación todo todo esto está pensado la estructura en sí misma para soportar todo el peso que conlleva a un den cuatro libros muy bien oye pero por parte de acá hemos visto que hasta el más mínimo detalle de que nos tiene esta la granja de juego entre adelante los verdales en que son días estamos hablando en un momento en un momento en un momento en un momento para los ¿habrán hecho muchos más proyectos en los cuales iban a mejorar poco a poco y hasta hacer un poco final? Sí, por supuesto en relación a la pregunta soy una persona que le gusta investigar esta es la tercera vez que vengo a Campus Party la primera vez vine con un proyecto que se llama CyberQui es un robot que pintaba básicamente con acrílicos sobre un lienzo recibía órdenes inalámbricas desde la computadora la segunda cita tecnológica de Campus Party fue crear un cóndor androide que es básicamente un avión no tripulado es un drone en términos ingleses que funciona como ojo de águila móvil para el distrito metropolitano de Quito tiene dos horas de autonomía y bueno pues es un avión conectado a un servidor con imágenes reales en tiempo real y este es el tercer proyecto que les muestro a ustedes este es un año de investigación intensa de inversión de dinero también he puesto mucha fe y mucho amor esto por la intención de que todos los ecuatorianos sepan que un indígena ecuatoriano también puede mostrar también puede entregar desarrollo a través de su investigación de que también nosotros los indígenas podemos entregar un aporte a la nación a través del desarrollo tecnológico en este caso ok y bueno ya para finalizar por parte de la entrevista la primera vez en la televisión de Campus Party presentaste el CyberQui luego presentaste el Condor que por cierto todos los amigos de Televisión 70 habrán visto las entrevistas porque también tu vienes la oportunidad de entrevistar a la gente muchas gracias y bueno siempre que pones en acción al menos el proyecto en que momento ya veremos ya en siguiente acción bueno cuando termine de armar porque esto está todavía el 60% en armado para que ya termine completamente voy a decir chicos voy a arrancar entonces voy a meter el pedal y voy a estar andando por todos lados y lo haces aquí mismo para que todos mismos vean cómo es claro por supuesto la idea es hacerlo en este lugar para que todos puedan observar que la pieza tecnológica no solamente sirve para sentarse en forma estática y jugar sino para mostrarles que la creación en sí mismo puede movilizarse en este caso para esta exposición básicamente fue creado bueno ya voy a finalizar la gente que quiere empezar a hacer una exposición o desarrollar como lo que tú ha presentado en tus proyectos yo sé que hay gente que a lo mejor dice que no es algo difícil o que no es algo tan fácil o que no es un consejo personal que le quiere dar por supuesto mi gran consejo para todos los ecuatorianos y los ecuatorianos jóvenes y no jóvenes es que persigan sus sueños lamentablemente en la sociedad actual nosotros perseguimos cosas que no nos gustan vivimos vidas por vivir nos compramos un carro una casa no trascendemos de eso pero el ecuador necesita investigadores necesita personas que amen lo que hacen de alguna manera necesitamos personas que se centren netamente en su actividad porque no solamente es en tecnología puede ser esto en música puede ser en diseño gráfico leyes necesitamos tantos profesionales en el país y yo lo único que les pido es que nos esforcemos cada día por ser mejores ecuatorianos y por una patria en donde todos podamos vivir en forma pacífica bueno entonces amigos ya lo veremos en cualquier momento lo veremos en acción por supuesto están invitados todos a observar el Kichwa Dino ok entonces si quieres ver más el Kichwa Dino te envío que es el presidente de la campaña de la campaña de la campaña de la campaña ¿no? de la campaña de la campaña de la campaña